Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Estas se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos. O sea que estas bacterias son muy poderosas. Así es. Sí se pueden combatir. Se pueden combatir, pero siempre habrá más bacterias reproduciéndose. ¿Y qué tan fuertes son esas bacterias? Panchito, son muy poderosas, no te imaginas cuánto. Profesora, ¿es cierto que algunas bacterias viven incluso en condiciones extremas? Así es, Canary. Mira que estas bacterias crecen en manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos y además en las profundidades del mar y de la corteza terrestre. Educa, televisión para aprender. Presenta Mi Ecuador querido segunda temporada. Increíble, o sea que las bacterias también están dentro del cuerpo humano. Por supuesto. Existen aproximadamente 10 veces tanto células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el sistema digestivo. Pero profesora, si el cuerpo humano está lleno de bacterias, ¿entonces nos vamos a enfermar? No precisamente, Canary. ¿Por qué? Porque no todas las bacterias son perjudiciales. Y además, nuestro cuerpo cuenta con defensas que nos protegen de estas bacterias. Y si nuestro cuerpo siempre se está defendiendo de las bacterias, ¿entonces por qué nos enfermamos? Es una excelente pregunta, Canary. Y es que nosotros nos enfermamos porque nuestras defensas están bajas y no son suficientes para combatir estas bacterias que se reproducen a gran velocidad. Y ahí es cuando nos enfermamos. Exacto, es ahí cuando nos enfermamos. Pero les tengo una pregunta, chicos. ¿Qué podemos hacer para enfermarnos menos? Exacto, debe existir algo que nos ayude a protegernos de las enfermedades. Sí es, y claro que existe. Y entre las ayudas más importantes que tenemos son Llevar una alimentación saludable. Además, hacer actividad física. Y sobre todo, aunque no lo crean, tal vez la más importante es Lavarse las manos. Lavarse las manos. Así es, lavarse las manos, chicos. ¿Quién eres tú? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Acaso eres... Daniela? Alison, no te veas la chistosa. Entra, que no quiero que nadie me vea así. ¿Pero qué es lo que te ha pasado, Daniela? Estás toda roja y llena de roncha. No sé, Alison, pero me pica demasiado. Ya no aguanto. Por favor, acompáñame a un doctor. Claro, claro, calma, yo te acompaño. Pero primero dime qué has comido para saber que te pudo caer mal. Solo un poco de frutas. ¿Frutas? No creo que eso te haya hecho daño. De seguro algo te causó alguna alergia. No lo sé, pero si yo hago deporte, como sano y mantengo mi casa limpia. Pero, ¿y entonces qué será? Alison, yo creo que sería buena idea ir a un centro de salud para ver a qué se debe todo esto. Claro, claro, vamos. Agarra tu cartera y salgamos ahora mismo. ¡Qué desesperación! Agárrate, Daniela, voy a ir parando un taxi. ¡Sí, por favor! Agárrate, Daniela, voy a ir parando un taxi. Lavarse las manos antes de comer o después de jugar y tener contacto con los animales. Además, cuando cambiamos los pañales de los niños. Eso es muy importante para mantener nuestra salud y evitar contagios. O sea que lavarse las manos realmente elimina las bacterias que nos enferman. Así es, Kathleen. Al momento de lavarte las manos, estás eliminando un alto porcentaje de bacterias. Y cuando eliminas gérmenes, te enfermas menos. Exactamente. El lavado de manos con jabón es importante, especialmente en los momentos críticos. Es decir, después de usar el inodoro, antes de manipular alimentos. Y aunque ustedes no lo crean, esta es la clave más efectiva que salva vidas. Profesora, ¿qué pasa cuando no nos lavamos las manos? Es ahí donde empiezan los problemas. Pues al no lavarnos las manos, acumulamos millones de bacterias. ¿Eso está claro, verdad? ¡Sí! Estas bacterias nos causan distintas enfermedades. Como diarrea, cólera, hepatitis, tifoidea, salmonellosis, parasitosis, enfermedades en la piel, en fin. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál, profesora? Vamos, un chico de cada fila, por favor. Vamos a tomar esa caja que tenemos aquí al lado, una caja de tierra, por favor, chicos. ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor? Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Todos nos vamos a ensuciar las manos con esa tierra que está en esas cajas. A ver, vamos a comprobar cuántas bacterias encontramos en las manos. ¿Ahí está? ¿Todo el mundo a ver qué quiere ver esas manos? Ahí está, quiero ver las manos, quiero ver las manos, chicos, las manos. Ahí está. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a observar a través del microscopio cuántas bacterias tienen ustedes en sus manos. No lo van a creer cuando lo vean. A ver, chicos. Profesora, tengo demasiadas bacterias, me voy a enfermar. No, tranquilo, Panchito. ¿Para eso está el agua y el jabón? Después que nos lavemos las manos, vamos a eliminar todas estas bacterias, profesora. En su mayoría, gran cantidad de ellas se van cuando nos lavamos las manos. Ahora, chicos, vamos a acercarnos al lavadero y nos vamos a lavar con agüita y jabón para sacar toda esa tierra que tienen en las manos. Vamos a hacerlo, por favor, en orden. Chicos, recuerden hacer un correcto lavado de manos con abundante agua y jabón. Lávense bien entre los dedos y un poco más arriba de las muñecas. Además, debajo de las uñas. Es importante un correcto lavado de manos. Ahora, chicos, séquense las manos y vamos a colocarlas bajo el microscopio. Vamos, chicos. ¡Ya no hay bacterias! Así es. Por eso es que es tan importante lavarse las manos. ¿Lo vieron? ¡Sí! Y entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos, antes o después de comer? ¿Qué vamos a hacer después de ir al baño? ¿O qué vamos a hacer después de manipular distintos objetos? ¡Lavarnos las manos! ¡Muy bien! Lección aprendida. No puedo creerlo. Si tan solo tuviésemos la buena costumbre de lavarnos las manos, nos evitaríamos de contagiarnos de tantas enfermedades. Así es, Panchito. Lavarse las manos es la prevención más barata que hay, a comparación de adquirir cualquier enfermedad. Donde ahí sí vendrían no solo los gastos médicos, sino también cómo se afecta a la salud. O sea, podemos decir que algunas enfermedades se transmiten solo con un estrechón de manos. Tan simple como eso, Katherine. Tan simple como un saludo de manos. Daniela, la verdad es que estoy sorprendida con lo que te ha dicho el médico del centro de salud. ¡Que tienes una dermatitis! Yo también, y más aún cuando me cuido. Pero hay bacterias en todas partes. Daniela, ¿qué es lo que te ha dicho el médico? Allison, eso es una picadura, no seas exagerada. Recuerda lo que nos dijo el médico del centro de salud. La dermatitis es una inflamación de la piel. Cierto, Daniela. Pero es que nunca me hubiese imaginado que la dermatitis se da a causa del exceso de bacterias, el mal uso del jabón o usar un jabón no adecuado. Y menos mal que fui a hacerme chequear a tiempo. Porque cuando no se trata la enfermedad en el momento, se puede convertir en una biodermatitis. Y eso ya es una infección. Choso, Daniela. Y eso que tú te vives cuidando. Y a menudo te lavas las manos. Y también trato de mantener la casa muy limpia. Pero como dijo el médico del centro de salud, ya no depende de mí. Los virus y las bacterias están presentes en todas partes. Incluso viven dentro de nuestro cuerpo. Y es que si no podemos evitarlas, ¿qué se hace? Ahí es cuando entra la importancia de un correcto lavado de manos. Pero muy pocas personas se lo toman en cero. Ay, cierto. Yo lo había escuchado, pero a veces me olvido. Pero nadie debería olvidarse. Es muy importante el lavado frecuente de las manos. Antes de comer, después de ir al baño, antes y después de cocinar. Incluso después de hacer ciertas actividades como, por ejemplo, jugar con las mascotas. Tienes toda la razón. Entonces, siendo así, sencillamente alguien pudo haberte contagiado con alguna bacteria. Y es por eso que ahora tú estás así. ¿Qué? Hola, José Luis. A los tiempos que te dejas ver. ¿Qué hice, botijón? ¿Qué has hecho? Aquí, hermano, limpiando el carro. Así veo. Uy, ¿y los muchachos? De verdad que no los he visto. Pero me imagino que han de estar trabajando. Hoy me tocó libre. Y así me fui a dar una vuelta por la ciudad. Tú sabes que yo no tengo mucho tiempo libre. Qué bueno que hayas aprovechado tu tiempo libre. Oye, sí, me fui a esa avenida donde hay puro kiosco de comida. A ver, hasta me hice un tour gastronómico. Oye, José Luis, ya no estoy comiendo tanto. Mira, lo que tú deberías haber hecho en tu día libre es aprovechar y hacer alguna actividad física. No, no, no. Yo paso. Eso no es para mí. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si me ayudas a limpiar el taxi? No, ahorita no. No es que me estoy comiendo este delicioso hot dog. ¿Quieres? No, 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 gracias. Yo no como esa clase de alimento. Bueno, es que ya me he enfermado algunas veces. Es siquiera exagerado. Es la verdad. Muchas veces la comida fuera de casa no está bien cocinada. Uno no sabe si la preparan con agua purificada o si la persona que cocina la comida se lava frecuentemente las manos mientras está manipulando los alimentos. Además, los hot dog no son saludables. ¿Tú dándome clase de salud a mí? ¿Estás mal? ¿Acaso que yo he venido para que me des consejos? ¿Sabes que yo solo pasaba por aquí para saludar? Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Quieres agua para lavar de las manos? No, gracias. Eres cochino, oye. Ya, 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 bueno. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Nos vemos más tarde. Ya, nos vemos. Cuídate lo que pasa bien. Ya, pues nos vemos más tarde. Nos vemos. Cuídate. Ya. Cuídate con tu consejo. Ay, 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 José Luis. Sí, oye, es mi día libre. Entonces estoy aprovechando a darme un paseo. Ah, eso quiere decir que no tienes prisa en irte. No, ¿por qué? ¿Necesitas algo? Lo que pasa es que esta encomienda es para Daniela. Pero por error, los señores del servicio de entrega dejaron esto en mi casa. Estos señores siempre se equivocan. Estos señores siempre se equivocan. Hombre, sí. Y lo peor es que justo ahora yo tengo prisa. ¿Será que tú le puedes llevar esto a Daniela? Claro que sí, pues yo no tengo ningún problema. Gracias, José Luis. Ay, ay. Ay, no lo bote, que no sé qué está ahí. Ya, ya. Muchas gracias. Ya. A ver más luego. Que te vaya bien, Frickson. Gracias, igualmente. Oye, ¿qué será lo que hay aquí? Pero bueno, es para Daniela, no para mí. José Luis. José Luis. Oye, ve, cuidado. ¿Qué más, pues, Cocolón? ¿Qué más, pues, José Luis? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Aquí. ¿Y tú? Aquí, yendo a hacer un cachuelito. Ah, qué bueno. ¿Y a dónde? Aquí en la casa de Daniela. Es que al parecer se le han dañado los grifos de la casa. Y me dijo que se lo vaya a arreglar. Chévere. Oye, tú que vas para allá, me un favor. Lo que pasa es que Frickson me dijo que le lleve esta encomienda a la casa de Daniela. Llévasela tú. Eh, sí, claro, pero, ¿qué le digo? Nada, que esta encomienda se la llevaron a la casa de Frickson por error. Ah, ya está bien, no hay problema. Oye, Cocolón, ¿tú crees que puedes ir más tarde a mi casa? Lo que pasa es que tengo un problema con el lavamanos de mi baño. Sí, claro, pero primero voy a la casa de Daniela, ahí voy a tu casa, ¿te parece? Sí, listo. Ya, pues. Ya, pues, te espero en la casa. Oye, pero no te olvides, llévale esto a Daniela. Ya, no me voy a olvidar, tranquilo. Nos vemos, José Luis. Chao. ¿Esto es para mí? Sí, te lo envié a Frickson. Me dijo que por error le llevó a su casa. Ay, pero qué bueno que llegó a la casa de Frickson, porque si no este comiendo estuviera perdida por ahí. Gracias por traerla. De nada, Daniela. Y bueno, ¿qué es lo que se te dañó aquí en la casa? Porque yo traje todas las herramientas para hacer las reparaciones. Se dañaron todas las cañerías de la cocina y de los baños. Parece que estuvieran tapadas. Y también la llave de la cocina está goteando. Mmm, claro. Pero más allá del daño, se está desperdiciando agua. Y además, la factura se dispara. Así es, Cocolón. Ayúdame, por favor, a reparar todo esto. Además, voy a necesitar un trabajito extra. ¿Cuál? Es que se me dañó el aire acondicionado. ¿Tú crees que lo puedes reparar? Claro, Daniela. Si yo en esto soy completito. Soy gafitero, electricista, cerrajero y hasta buen vecino. Qué buena noticia. Entonces empecemos. Claro, vamos. Manos a la obra. Vamos. Ya. Ya terminé. Bueno, Daniela, ya no vas a tener más problemas ni con el lavamanos ni con las cañerías. Ah, y además, tu aire acondicionado está listo. Bueno, como nuevo iría yo. Gracias, Cocolón. Te pasaste ayudándome con todo esto. Toma. Gracias, de verdad. Yo ya no sabía qué hacer con todas estas cañerías dañadas. Ay, Daniela, tranquila. Que era cuestión de una llamadita y listo. Bueno, tienes razón. Lo que pasa es que con tanta cosa me olvidé de que podía llamarte para resolver estos problemas. Bueno, tranquila. Es que ahora todo está funcionando correctamente. Y aquí una semana yo vendría a darle mantenimiento a todo esto para que no se vuelva a dañar nada. Está bien, Cocolón. Gracias. Gracias a ti, Daniela. Voy a comer mis herramientas. Te ayudo. Ya. Déjame poner esto acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Despírtate! ¿Qué? ¿Qué pasa? No me digas que te has quedado dormida con los ojos abiertos. Parece que sí. Es que mientras hablabas, me imaginaba cómo los virus y las bacterias nos atacan a diario y nosotros no nos damos cuenta cuán importante es lavarnos las manos con agua y jabón correctamente. Ahora más que nunca me doy cuenta de la importancia del lavado de manos. Por eso lo voy a hacer siempre, antes de comer o manipular alimentos, luego de ir al baño o de limpiar a mi bebé. Además, luego de que nos hayamos limpiado la nariz, recordando que hay que evitar taparse la boca con las manos. ¡Exacto! Y en el caso de la gripe, las personas sanas pueden encontrar la infección al tocarse la nariz, los ojos, la boca o al estar en contacto con objetos o superficies recientemente contaminados con el virus. Por eso, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón evita el riesgo de enfermarse. Es que las bacterias están por todas partes. No estamos protegidos por nada, más que por nuestro propio cuidado. Por eso debemos actuar responsablemente. Tanto los padres como las madres debemos estar al cuidado de nuestros hijos y enseñarles el correcto lavado de manos. Es verdad. Si nosotros les enseñamos a los niños, ellos a su vez nos pueden enseñar a nosotros los adultos. Por eso, el lavado de las manos debemos hacerlo tal como nos explicaron en el Centro de Salud. Es importante lavarse correctamente las manos con jabón, de preferencia líquido, fregando dedo por dedo de manera circular y limpiar más allá de las muñecas. Después de que haya abundante espuma, lavamos con agua, sin olvidar limpiarse bien las uñas. Y en el caso de nosotros los adultos, lavarles siempre las manos a los más chiquitos, más aún sabiendo que gatean y juegan en el piso. Así es. Y hacer esto ayuda a prevenir infecciones en la piel, en los ojos, parásitos intestinales y problemas diarréicos. Ahora entiendo. El lavado de manos es efectivo para evitar la transmisión de enfermedades, incluso en lugares pobres, altamente poblados y contaminados. Daniela, ¿será que me prestas un momento a tu baño? Es que con todo esto se me antojó lavarme las manos. Bueno, pasa. Pero bien lavadas. Como debe ser. Son mínimo 20 segundos para un correcto lavado, hasta sentir que tus manos ya no están sucias o brazosas. O llenas de gel. Así es. Tenemos que lavarnos las manos hasta sentir que ya no están sucias. De verdad que la clase de hoy estuvo bien interesante. Qué bueno, chicos, que les haya gustado la clase de hoy. Porque la idea es que ustedes aprendan lo importante que es lavarse las manos. Claro que aprendimos, profesora. El lavado de manos es una manera más efectiva de prevenir enfermedades. Sobre todo las diarreicas y la neumonía. Porque aunque ustedes no lo crean, estas dos enfermedades juntas son las causantes, las responsables de la mayoría de muertes infantiles. ¿En serio? Sí, niños. Y es que ustedes tienen que saber que más de 3.5 millones de niños y niñas padecen estas enfermedades, tanto la diarrea como la neumonía, con un resultado realmente mortal. Lavarse las manos con agua y jabón reduce el 50% de las diarreas infantiles y el 25% de las infecciones respiratorias. De verdad, que ahora llegando a mi casa les voy a contar a mis papás la clase que tuvimos hoy. Yo no sabía que era tan importante lavarse las manos. Sí, yo también haré lo mismo. Es muy importante que todos aprendamos a lavarnos las manos. Así es, chicos. Recuerden todo lo que vieron en clase de hoy. Pero sobre todo, la importancia que tiene... Lavarnos las manos con agua y jabón. Perfecto. Milocrita de zambo, morocho, arroz de cebada. Zapallo, acelga. Frejoles, lenteja. Una deliciosa colada de máchica con leche. Sango de verde con pescado, sopa de quinoa y el que nunca podía faltar, el jaguar locker. Preparar comida tradicional le ahorra dinero y enfermedades. Ahora me doy cuenta de lo importante que es comer en casa. Buen provecho. Mi Ecuador querido.